hola qué tal muy buenas chicos estoy con un nuevo gameplay del juego lego batman 2 y en este caso les traigo el desbloqueo de nuestro primer bloque de lego rojo vale chicos pues para este desbloqueo tenemos que ir hasta el teatro del puerto vale yo voy a la mayor cantidad de moneditas que pueda porque me van a hacer falta no ahora pero si más adelante vale ahí tenemos la luz de la terminal remota vamos a destruir estas macetas de lego y al fondo del todo pues tenemos una caja esta caja solo la podemos abrir con el joker así que nos cambiamos de personaje no lo vamos a poner con el joker y vamos a abrir esta caja ojo sólo sólo lo puede abrir el joker en esta caja vale aquí tenemos nuestro primer bloque de lego aún no lo hemos comprado hasta destruir a estos fastidiosos vale chicos pues ya podemos comprar nuestro primer bloque de lego rojo por 50 mil monedas de lego chicos bueno chicos espero que les haya gustado este gameplay like favoritos suscríbanse si no lo están comenten los vídeos y hasta el próximo gameplay